¡Hola, estimados amigos! Aquí estamos una vez más con ustedes para llevar información de lo que es la realización de los carnavales de negros y blancos en el departamento del Putumayo, especialmente en el municipio de San Francisco. Es tradicional que en el sur de Colombia, los primeros días del año, se celebre el carnaval de negros y blancos. Esta es una herencia cultural que trajeron los pobladores del departamento de Nariño que se asentaron acá en el departamento del Putumayo y en los municipios de lo que se conoce como Alto Putumayo. Trajeron sus costumbres, la manera de organizar las carrozas, de hacer disfraces individuales, de formar comparsas. Y esa cultura se ha ido extendiendo a lo largo de los 13 municipios del departamento del Putumayo. Hoy queremos mostrarles lo que sucede este día 6 de enero en San Francisco. Vamos a tener la oportunidad de apreciar unas carrozas alegóricas hermosamente decoradas con unos diseños muy llamativos, muy hermosos. Es decir, los artesanos, el 6 de enero, como se dice popularmente, se pulen para presentar lo mejor de su creatividad ante la gente que los visita. Es común que venga gente de los otros municipios del Valle de Sibundoy y de algunos de la región del Medio y Bajo Putumayo a apreciar ese talento que tiene la gente del municipio de San Francisco. La invitación para que se suscriban a nuestro canal. Gracias a las personas que nos hacen sus comentarios muy amables por seguirnos y les damos una grata sorpresa en este espectáculo cultural que se ha preparado con motivo de la celebración del 6 de enero, el carnaval de blancos acá en San Francisco. Bienvenidos. Gracias. 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 que realizan este tipo de obras que es la evolución de nuestro carnaval la masacre y esto es de la televisión internacional la masacre en texas en carnavales esto es en serio el ritme carnavalero las niudas las niudas, donde estan las niudas diversión, diversión carnavalera, esta es la tradicional gusanita que se suele mirar en algunos de los municipios de las poblaciones de del putumayo de colombia quizá, aqui esta la gusanita, miren los clientes, la gente que se divierte con estos disfraces y aca miramos algo, a los pica piedras pedro, bilma, pablo, betty, estan en este momento los pica piedras la familia pica piedra la representacion de nuestra gente del campo miren aqui amigos seguidores del canal, aqui estan las manos que trabajan nuestra tierra muy bien, muy bien hermosas mujeres con esos atuendos tradicionales los caballeros, miren la gente que trabajan y aca viene guerra de las galaxias una historia de carnaval aqui estan los personajes de la guerra de las galaxias esta nave que vemos aca muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ahi estan recordando, miren de los carnavales de 1938 la primera carroza interesante, estan haciendo un poco de historias muy bien este personaje que nos encontramos aca conocidos aqui vienen para colombia y el mundo aqui estan las guerras de las galaxias aqui vemos otros los personajes héroes del universo miren lo que acabamos de encontrar aca los héroes del universo los transformers definitivamente los artesanos san franciscanos son únicos miren esto de maravilloso hermoso wow increible es el talento que tiene la gente de san francisco para hacer estos motivos uy lindisimo aqui van pasando los transformers nos encontramos ahora con el extraño mundo de los Jack en carnavales uy miren esto estos personajes wow muy increible miren los Jack en carnavales mira esto mira esto este es el de la navidad muy bien la navidad de la navidad yo que lo que Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.